Una de dos Me quieres tú, te quiero yo, no queremos los dos Cuando estamos los dos juntitos y el mundo que gira veo Me siento tan completo que no la vida pasa sin cesar Los minutos hacen segundos y al sentir tu corazón vibrar Una de dos Nos vamos de la casa a la mano y va a ser amor Una de dos Lo que siento yo por ti solo lo sabe mi corazón Una de dos Me quieres tú, te quiero yo, no queremos los dos Me siento tan feliz, niña, a tu lado Que cuando miré tu sonrisa, niña, me había enamorado Me siento tan feliz, más no puedo dejarlo Tu cuerpo y mi cuerpo, juntitos los dos de la mano Una de dos Una de dos Nos vamos de la casa a la mano y va a ser amor Una de dos Lo que siento yo por ti solo lo sabe mi corazón Una de dos Me quieres tú, te quiero yo, no queremos los dos Una de dos Una de dos Una de dos Nos vamos de la casa a la mano y va a ser amor Una de dos Lo que siento yo por ti solo lo sabe mi corazón Una de dos Me quieres tú, te quiero yo, no queremos los dos Yo pronuncio tu nombre en las noches oscuras Cuando vienen los astros a beber en la luna Y duermen los ramajes de las frondas ocultas Y yo me siento hueco de pasión y de música Loco reloj que canta muertas horas antiguas Y yo me siento hueco de pasión y de música Y yo me siento hueco de pasión y de música Y yo me siento hueco de pasión y de música Y yo me siento hueco de pasión y de música Y yo me siento hueco de pasión y de música Y yo me siento hueco de pasión Y yo me siento hueco de pasión